Una nueva sentencia en frente al exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández. El juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento lo condenó a 8 años y 6 meses de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Es de anotar que recientemente el exmandatario fue condenado a 5 años de prisión por el delito de celebración indebida de contratos. No fue sentido, fue sentencia condenatoria proferida por el juzgado cuarto penal del circuito por unos hechos, un contrato que se celebró en el año 2010 entre ASOMAD y el municipio de Valledupar siendo alcalde de Luis Fabián Fernández. ASOMAD es una asociación sin ánimo de lucro que contrató con el municipio de Valledupar y eso estaba establecido dentro del plan de gobierno del doctor Luis Fabián Fernández. La fiscalía consideró en esa oportunidad quien fungía como fiscal, William García, consideró que ahí existía un interés de parte del alcalde para que se celebrara dicho contrato con la finalidad de favorecer al contratista que en esa oportunidad al señor Sierra que a la postre terminaron también profiliendo una sentencia condenatoria en su contra. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es que a criterio de la fiscalía y del juzgado que dictó la sentencia es que Luis Fabián Fernández favoreció a su compadre Sierra que era el representante legal de ASOMAD. Ahí no cuestionó para nada una celebración sin el lleno de los requisitos. Tampoco se le imputó peculado porque la finalidad del contrato, los fines fueron cumplidos. No hay ningún inconveniente. El único punto de partida y problema jurídico está en que se celebró con esa fundación que representaba el compadre Luis Fabián Fernández. Ese es el punto de partida. Hemos presentado el recurso de apelación. Ese recurso de apelación tengo la preocupación porque a esta altura la sentencia se dictó el día de ayer y a esta altura no he recibido vía correo todavía una copia de la sentencia y ahí está el expediente digital con los audios para comenzar a elaborar el mecanismo de defensa que tiene derecho mi representado. Y los días me están corriendo porque son cinco días. Esa es una preocupación que me asiste. Pero vamos a hacer uso de todos los recursos que establece la ley para lograr demostrar que efectivamente dentro de la celebración de ese contrato no existe ninguna irregularidad. Es más, no existe ningún impedimento de ley que diga que yo no puedo contratar con una fundación por el solo hecho de que está administrada o su presidente o su directivo es un compadre. No existe. ¿Cuál es el delito por el cual estaba siendo investigado por este caso? En este caso está por interés en la celebración de un contrato celebrado por Asomá, quien era representado por Daniel Sierra, quien desde mucho tiempo, Luis Fabián le bautizó un hijo. Ese es el punto de partida. Porque de no existir esa relación de compadrasco, no estuviéramos hoy ocupados en lo que estamos. Ese es el punto de partida. O estuviéramos frente a un cuestionamiento porque la sentencia fue más dirigida a lo que es que no se cumplió con transparencia en la celebración de un contrato, no se cumplieron con algunos requisitos para celebrar un contrato, mas no específicamente en que no se pueda contratar con un contrato. ¿A cuántos años fue condenado en esta primera instancia? Fue condenado a 102 meses, lo que equivale a 8 años aproximados, que son 96, 8 años, 4 meses, algo así más o menos, aproximadamente. El otro proceso penal en contra de él es mandatario, que se conoció también su condena en días anteriores. ¿Qué tiene que decir este proceso penal? Pues es fácil, ese fue el proceso de fondo cuenta. En ese proceso de fondo cuenta, también iba todo, iba dirigido única y exclusivamente a la exalcalde de Valledupar. Aquí consideró el juzgado, en esa oportunidad, segundo penal del circuito de Valledupar, y también el Honorable Tribunal de Valledupar, sala penal, consideró que el exalcalde era responsable. Un alcalde, cuando un alcalde ha manejado las cuentas del municipio, si eso está hasta en los manual de funciones, es una función propia del tesorero, que no lo vincularon al proceso junto con el exalcalde, sino cuando la defensa del exalcalde, en esa oportunidad, pidió las compulsas de copia y terminó aceptando la responsabilidad a la corte. Y fue al tribunal y el tribunal confirmó la sentencia. Fue a la corte y la corte casó la sentencia. ¿Cómo es el estado de salud del exmandatario? ¿Todavía se encuentra recluido en un centro asistencial? Todavía está en un centro asistencial. Es que no es fácil. Él viene saliendo de unas recientes operaciones por el estado delicado que ha tenido de salud y ante estos hechos que pasaron, que ya son conocidos por todos ustedes, recayó y ameritó que estuviera inicialmente en la unidad de cuidados intensivos y espera la recuperación porque lo van a trasladar a un centro de reclusión. Pero vamos a esperar, vamos a hacer uso de los recursos y llegar hasta el fin. No todo está dicho. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.